Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden los frenos que quieren Y si yo te amo y siempre te amaré Dicen que yo soy un gran mujer Dicen que soy borracho y un loco carré Dicen que uno sabe que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Ahí, señor Dicen tus jefes que a ti no me quieren Aquí yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Dicen que yo soy un gran mujeriego